Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar del prisionero y más en concreto de su fase máxima número 4 Básicamente vamos a ver cuándo la podríamos conseguir y cómo la podríamos conseguir Y bueno, aparte también vamos a ver cómo conseguir la fase número 2 y la fase número 3 de este prisionero Así que chicos, antes de comenzar con este vídeo recordaros que dentro de dos días vamos a hacer un sorteo de mil pavos en el canal Para una persona, si queréis participar tenéis que cumplir tres requisitos El primero, estar suscrito al canal o si no lo estáis suscribiros al canal El segundo, ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercero, en una parte del vídeo voy a poner una palabra que vosotros me vais a tener que comentar por los comentarios No sé si lo pondré a mitad del vídeo al final, sinceramente no lo sé Pero bueno, en el anterior vídeo pusimos la palabra Esqueré y de verdad que vi muchos comentarios poniendo esta palabra Esto quiere decir que llegasteis hasta esa parte del vídeo y os lo agradezco mucho chicos Recordad también que si ahora mismo vais a la tienda de objetos y ponéis un código de apoyo a un creador Que en el canal tenemos el código BySix y Riegate Si este código lo ponéis, os van a dar un grab exclusivo de San Valentín Que creo que no lo vamos a poder conseguir de nuevo Así que chicos, tienda de objetos, apoya a un creador y ponéis este código para conseguir un grab exclusivo Bueno, desde hace un par de semanitas que yo creo que tenemos esta skin del Prisionero Como ya sabéis, para conseguir esta skin necesitábamos completar los desafíos Que yo sé que alguno todavía no los ha completado Y bueno, simplemente son 60 desafíos para completarlo Que de alguna manera u otra necesitas tener el pase para conseguir tantos desafíos Entonces para la fase número 1 pues es simplemente la skin cuando la consigues con estos desafíos La fase número 2 sí que ya tienes que ir a una cierta localización para conseguirla Simplemente irte a Pico Polar, al castillo de Pico Polar Y en una planta intermedia va a haber una mesita con una llave que te va a aparecer si te acercas Entonces si recoges la llave automáticamente el personaje se transforma a la fase número 2 Y esto hace una semana lo descubrimos en el juego Que tendrías que ir a ciertas localizaciones para conseguir diferentes fases En la semana número 2 de esta skin pues era simplemente con la llave para conseguir la fase número 2 Pero es diferente para conseguir la fase número 3 Si todavía no la habéis visto pues ahora lo vamos a comentar Porque es que tenemos que ir a una cierta localización como era con la fase número 2 Pero no tendríamos una llave sino que tendríamos una fogata que podría ser cualquiera de las del mapa Ahora sí que con estas fogatas que había en el mapa y que no podíamos interactuar Pues podemos encenderlas y que nos den vida Fortnite ha introducido un poquito este elemento con el prisionero Para darle un poquito de boom y que la gente lo comience a usar Para darle un poquito de boom a esta idea nueva, a este concepto que han metido en Fortnite Si os vais a Oasis Ostentoso En esta montañita que estaríais viendo por aquí os va a aparecer una fogata de la cual estamos hablando Simplemente le dais a interactuar con ella, se va a encender y vuestro personaje automáticamente se transforma En la fase número 3 del prisionero Bastantes cosas están ocurriendo ahora mismo acerca de la temporada número 7 Y es que está llegando ya su final y tenemos ya ahora mismo también el tema de los terremotos Que si San Valentín dentro de unos días tenemos un montón de cosas Días para que acabe la temporada número 7 serían 18 días Apenas dos semanas para que termine esta temporada número 7 Y tenemos un montón de desafíos y un montón de cosas nuevas Que entre otras estaría la fase número 4 que tendríamos que conseguir antes de que acabe esta temporada Entonces como ya sabéis cada semana a raíz de hace dos semanas Pues podríamos conseguir una fase nueva de esta skin Esto Epic Games lo hace simplemente para repartir un poquito las fases Y crear especulación a raíz de esta skin Para que no simplemente pues sea Completas desafíos, consigues la skin y aparte tienes unas fases Pues no, para alargar un poquito hasta llegar al final de la temporada número 7 Entonces en la semana 10, en los desafíos de la semana 10 que salieron este jueves Pues podíamos ver la pantalla de carga de la semana número 10 Que era la fogata y la localización de donde podíamos conseguir pues esta fogata Para conseguir la fase número 3 En la próxima semana que sería ya la semana 11 En concreto el jueves vamos a saber la localización de donde vamos a poder conseguir la fase número 4 Como ya sabéis los filtradores hacen un trabajo brutal para intentar averiguar lo que va a pasar en los próximos días en Fortnite Y es que resulta que en los próximos días en concreto el día 12 van a ocurrir bastantes cosas Entre ellas va a pasar una actualización en Fortnite que van a regalar el tema de este grab para todas las personas que ya hayáis puesto el código de creador Normalmente cuando hay una nueva actualización pues los filtradores filtran nuevas cosas que van a ocurrir dentro de poco en el juego Y que es lo que estamos hablando, acerca de que estamos hablando pues el prisionero y su fase número 4 Entonces dentro de poco probablemente se filtre la semana 11, la pantalla de carga de la semana 11 Y podamos ver con anterioridad donde se va a situar esta localización a donde tenemos que ir para conseguir la fase número 4 Ahora mismo tengo varias teorías sobre como podríamos llegar a conseguir la fase número 4 Que la primera de ellas, la más sencilla sería ir a una localización y conseguir una llave Esta la veo menos probable porque la cosa es que ya eso lo conseguimos, esa forma la conseguimos de la fase número 2 Entonces lo más probable para mi yo creo que sería ir a una localización e interactuar con algo como tuvimos la fogata Y ahora os voy a explicar porque yo creo que esto va a ser la ciudad del bloque Y yo creo que en la ciudad del bloque vamos a conseguir la fase número 4 Fortnite en conmemoración del nuevo año chino que fue el 5 de febrero El pasado 5 de febrero pues metió una nueva ciudad en el bloque El bloque ya sabéis pues que de vez en cuando meten ciudad que hayan creado pues algunas personas Y en este caso hacía referencia a el nuevo año chino Entonces justamente chicos tenemos esta fase número 4 por conseguir Y creo que Epic va a relacionar todo esto y para que vayamos a probar esta ciudad del nuevo año chino Porque la verdad que yo la he descubierto hoy pero sinceramente normalmente yo no voy al bloque Yo creo que nos va a tocar ir a esta ciudad del bloque y quien sabe A lo mejor pues añaden un nuevo ítem en esta ciudad que está relacionado con lo que estamos hablando Del nuevo año chino y también con la skin del mono que han sacado de este nuevo año chino No he escuchado nada acerca de desafíos del nuevo año chino Pero lo que sí que he escuchado y de hecho lo comentamos ayer en el canal Eran los desafíos de San Valentín La cosa es que todavía no los han metido y probablemente si no los meten hoy Pues los metan en la actualización que va a ocurrir el martes Martes día 12 vamos a tener bastantes pero que bastantes cosas Ya sabéis el grab y demás cosas que probablemente se filtren y estaremos pendientes acerca de ellas por el canal Si queréis estar activos acerca de cosas nuevas que pasen en Fortnite Como por ejemplo terremotos que siguen ocurriendo El prisionero, nuevas teorías acerca de la temporada número 8 Estar activos por el canal, suscribiros si todavía no lo estáis Y activar la campanita de notificaciones para enteraros los primeros de nuevos vídeos que suba a el canal Tenéis mis redes sociales apareciendo por pantalla, tanto Twitter como Instagram Ya sabéis me podéis seguir en ambas redes sociales, estoy activo hablando con vosotros Y también mi servidor de Discord lo podríais encontrar en mi Twitter De los primeros tweets pues por aquí lo podríais encontrar Y bueno no sé cuántas veces lo he repetido ya Pero si ponéis este codiquito que os está apareciendo por pantalla en la tienda de objetos Os van a regalar un grab gratis con la salida de la nueva actualización el día martes 12 Así que chicos este ha sido el vídeo de hoy Comentadme vuestras teorías por los comentarios Si pensáis que van a meter un nuevo ítem Y con este nuevo ítem al probarlo vamos a poder conseguir la fase número 4 del prisionero Pues comentadme todo esto por los comentarios Y nada chicos espero que os haya gustado este vídeo Yo me despido y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo por el canal Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!